Con un espectáculo de color, música, baile y canto, se llevó a cabo la verbena artística cultural con motivo de celebrar el 193 aniversario del primer Grito de Libertad. Con un espectáculo de color, música, baile y canto, se llevó a cabo la verbena artística cultural. Con un espectáculo de color, música, baile y canto, se llevó a cabo la verbena artística cultural. Con la presencia de nuestra primera autoridad edil, el señor Jacinto Romero Trujillo y el cuerpo de regidores, quienes se dieron cita en el frontis del museo de sitio que se convirtió en escenario para recibir artistas de todas las edades que desfilaron por el estrado, interpretando una serie de números artísticos, haciendo pasar momentos amenos a la población guaurina. Acto seguido, se escenificó la proclama del primer Grito de Libertad. A partir de hoy, se termina la opresión del pueblo peruano. Restituyéndose los derechos que injustamente les fueron arrebatados. En adelante, imperará el derecho a la libertad, la igualdad y la justicia. ¡Viva! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Somos libres! ¡Seamoslo siempre! ¡Invito a las autoridades, por favor! A subir al estado de nuestro alcalde, a nuestros regidores. Y nos acompañan ante el estado, por favor. Señoras y señores, el aplauso para nuestro libertador San Martín. ¡Viva! ¡Viva! Por su parte, el burgo maestro Guaurino manifestó lo siguiente. Nos encontramos en esta plaza histórica. Hace 193 años sucedió algo similar a lo que acabamos de observar. Gracias a hombres y mujeres que entregaron su vida, por darnos una vida libre, una patria libre y soberana, en la cual desarrollamos nuestras vidas. Gracias, pueblo, por compartir esta noche un aniversario más de un primer grito de libertad. ¡Viva! 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 ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Gracias! Seguidamente se efectuó el brindis de honor correspondiente. Señoras y señores, señor alcalde, señores regidores, levantemos la copa en alto y digamos pues, ¡Salud por Cuba! ¡Salud por la libertad! ¡Salud por los 193 años! ¡Viva! 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 Así es, señoras y señores, muchas gracias por asistir. Muchas gracias a las autoridades por hacer posible, pues, esta hermosa vervena, estas actividades, en el marco de los 193 años del primer grito de libertad. Ahí estuvo nuestro libertador. Así. Finalmente, el apoteósico evento culminó con la participación de Dilber Aguilar y Orquesta La Tribu. ¡Viva! 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 ¡